ICE analiza licencias de conducir para buscar inmigrantes indocumentados. La Agencia Federal ha recurrido a sistemas de reconocimiento facial para intentar localizar a inmigrantes indocumentados mediante el análisis de las bases de datos de la división de vehículos motorizados en al menos tres estados, informaron los medios locales. ICE solicitó el acceso a las bases de datos de las licencias de conducir a las autoridades de Utah, Vermont y Washington, tres estados que expiden este tipo de identificaciones a inmigrantes en situación irregular. Mientras que las DMV de Utah y Vermont accedieron a que ICE tuviera acceso a las fotografías de sus respectivas bases de datos, el gobierno estatal de Washington tuvo que emitir una citación a su departamento automovilístico para que cooperase con la Agencia Federal. Y aún no ha aclarado si se concedió el acceso solicitado. Sin una reforma migratoria a puertas del Congreso, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, se prepara para deportar a un millón de inmigrantes indocumentados, a quienes el gobierno de Estados Unidos les ha negado sus solicitudes de asilo o son considerados peligrosos. Ello ocurre luego del vencido plazo de dos semanas que diera el pasado 22 de junio el presidente Donald Trump al Congreso para aprobar una reforma al sistema de asilos. Ahora ICE está listo para ejecutar su misión, que es ir y encontrar, detener y deportar a aproximadamente un millón de personas que tienen órdenes de deportación, dijo el domingo el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Ellos han pasado por todo el debido proceso y tienen órdenes fiscales de remoción del país, dijo sobre los inmigrantes que ahora son el objetivo de ICE en las redadas masivas. El viernes, Trump había insinuado que las deportaciones comenzarían bastante pronto, pero los números que el gobierno pretendía deportar nunca fueron revelados. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.